Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de actividades de la unidad 3, el diseño EdTech, del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. El proceso de diseño nos ayuda a ordenar y combinar los elementos identificados en la fase de análisis de cara a crear sistemas eficaces que den solución a las necesidades tecnopedagógicas del centro. Seguir un enfoque sistemático basado en prototipos es de gran importancia, ya que facilita crear diseños de calidad. Las nuevas tecnologías no sólo han cambiado la forma en que se imparten los contenidos, también han creado nuevos espacios de aprendizaje, como los móviles o inmersivos, e incluso han conseguido modificar los físicos. Comprender sus características es importante para poder adaptar la instrucción y obtener una mejor experiencia del aprendizaje. Para asegurar una correcta sinergia entre pedagogía, contenidos y tecnología, analizamos el modelo T-Pack y sus 7 dimensiones. Cada una de éstas nos va a dar una perspectiva única que no sólo nos va a ayudar a integrar exitosamente la tecnología, sino que nos va a abrir una ventana a la innovación. El grado de digitalización de los contenidos puede ser variado. Páginas fotografiadas, textos simples, hipermedia, interactivos, aumentados, inmersivos y hasta personalizados. Cada uno de estos formatos requiere de un esfuerzo de digitalización distinto, pudiendo afectar incluso a la metodología a aplicar o a los resultados pedagógicos. Si bien la fase de diseño debe ser creativa, tiene que basarse en un enfoque sistemático, que se apoye en normas y procedimientos. Por eso, vamos a utilizar una aproximación metodológica inspirada en T-Pack, que nos permita construir diseños EdTech mediante el diseño pedagógico y de contenidos y su posterior inclusión de la tecnología. A sabiendas de que las soluciones tecnopedagógicas suelen depender de una infraestructura tecnológica y de un conjunto de herramientas, es bastante común que ocurran todo tipo de hechos que dificulten su uso, desde fallos en la comunicación hasta problemas con los dispositivos. Para solventarlas en la medida de lo posible, definimos los tres tipos de planes de contingencia. Por un lado, el plan de respaldo que contempla las posibles amenazas. Por otro lado, el plan de emergencia para los fallos del momento. Y finalmente, el plan de recuperación para las posteriores pérdidas. Otro de los factores clave en el éxito de las soluciones EdTech es el conocimiento que se adquiere a través de la formación y que va a permitir una explotación del 100% del sistema que se utilice. Para ello, tratamos con los planes de formación, cómo realizar un diagnóstico, análisis, diseño y puesta en marcha. Terminamos la unidad con el desarrollo a medida, esto es, aquellas aplicaciones que se han creado desde cero para cubrir necesidades específicas del centro y de las que se suelen encargar empresas externas. Anímate a realizar esta unidad y a sacar el diseñador tecnológico que llevas dentro. Gracias. 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 Gracias.